Cada día que pasa, Janet García logra superarse con las imágenes que sube en sus redes sociales, y este martes no ha sido la excepción. Si bien el pasado lunes la modelo mexicana logró conquistar a todos con una postal en conmemoración del Día de los Santos Difuntos, en la que luce el atuendo de una verdadera, en su más reciente publicación, aparece con ataviada con un diminuto bañador oscuro que complementa con un sombrero de bruja. Pero lo curioso del asunto es que no aparece sola. A sus espaldas se encuentra a su amado, Lewis House, quien no pierde tiempo en sumarse a las divertidas y acaloradas fotos que a su novia se le ocurre compartir con sus 13.5 millones de followers. Así, la pareja compuesta por la presentadora nacida en Monterrey y el empresario se ha robado todas las miradas, cosechando unos 320 millones de dólares. Al parecer, muchos sienten que Lewis es uno de los hombres más afortunados del planeta, mientras que otros se dedican plenamente a criticar la diferencia de edad que habría entre los enamorados. De cualquier manera, no quedan dudas de que Janet García es una de las artistas más controversiales de la actualidad, un título que le cae como anillo al dedo si nos ponemos a revisar sus más recientes publicaciones. Para Halloween, por ejemplo, utilizó el mismo conjunto y sombrero, aunque además incluyó... ¡Gracias!